Ahora hablando, como ya es costumbre, todos los días viernes sobre este proceso de duelo, sobre este proceso de pérdida, sobre este proceso de aceptar que alguien ya no está o aceptar que algo ya no va a ser más, no sea una situación laboral, sea una situación sentimental o como lo decía, la pérdida de un ser querido. En esta oportunidad vamos a hablar con Sofía Plonsky sobre cómo aceptar este duelo, sobre cómo ir a terapia, ¿no es cierto? Y con ese proceso de terapia, aprender a aceptar el duelo o a sobrellevar el duelo. Bien, para hablar sobre este tema, vamos ya a saludar a Sofía, que le damos la bienvenida y le decimos buenos días, Sofía. ¿Cómo te encuentras? Hola, Alexander. Muy bien, muchas gracias. Aquí contenta como todas las semanas de estar con usted. Gracias, Sofía, por acompañarnos todas las semanas. A ver, cuéntanos, Sofía, ¿cómo es el manejo del duelo a través de terapia? Muchas veces pensamos y decimos terapia, lo vemos como que a un nivel ya de una persona que necesita de manera urgente una intervención, ¿verdad? No, pero la terapia tiene que ver mucho más con algo urgente, sino que tiene que ser algo integral, algo sano, algo que te ayude, porque a veces no somos capaces de sobrellevar la pérdida. Explícanos un poco esto, terapia y el duelo. Gracias, Alexander. Bueno, en realidad existe un poquito de este concepto que nos heredaron de las generaciones anteriores, cuando en realidad no buscaban mucho terapia para ayuda emocional en general y para la salud mental. Ahora, por suerte, ya hemos avanzado mucho y la mayoría de nosotros aceptamos la idea de que buscar ayuda psicológica, emocional, en cualquier caso, cuando sentimos que lo necesitamos, es lo más sano, es como el cuerpo físico, también la parte emocional. Lo mismo pasa con el duelo. Muchísimos de nosotros creemos que el duelo es algo que pasa, que se lo pasa solo, se lo pasa calladito y no buscamos ayuda. No necesariamente hay que buscar terapia solo cuando el duelo se complica, sino desde mi punto de vista, si tú me preguntas, ayuda muchísimo en el camino de sanación. Yo siempre les digo a mis clientes, por ejemplo, que si lo quieres pasar solo, se puede, por supuesto, esto es decir, a tu propio tiempo, a tu propia manera, buscando herramientas para hacerlo y eventualmente vas a ir sanando y vas a ir transitando por este camino del duelo. Lo que hace un acompañamiento o una terapia es hacer que sea más fácil, que sea más llevadero, porque va a ser un acompañamiento en el que, en este caso, lo que yo hago es ser un canal por medio de quien tú vas a poder encontrar herramientas y recursos para manejar estas emociones que van saliendo con el duelo. Perfecto, muy bien. Ahora, hemos hablado de herramientas, hemos hablado de recursos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas que utilizamos dentro de una terapia para aprender a manejar el duelo? Te voy a comentar un poquito las herramientas que uso yo, porque obviamente cada terapeuta tiene su propia canasta de recursos y herramientas, ¿verdad? Y todas pueden ser muy válidas. Lo que yo hago es usar muchísimo primero la aceptación de las emociones. Como te hemos dicho en ocasiones anteriores, el primer secreto de manejar esto es aceptar y dar la bienvenida a todas las emociones conforme van llegando. Aunque no nos gusta sentir la tristeza, el enojo, la ira, etcétera, pero al darle la bienvenida y al integrarles en lo que somos nosotros, entonces se vuelven mucho menos pesadas. Y luego yo utilizo muchísimas herramientas, primero creativas y de imaginación. Utilizo mucho la escritura, la pintura, el baile, la danza, el canto, la escritura muchísimo, el dibujo, los cuentos. Porque por medio de la creatividad y de la emoción surgen muchísimas emociones que a veces están muy, muy guardaditas. Y también, sobre todo, el estar mucho en contacto con tu cuerpo. Tu cuerpo sabe, tu cuerpo lo sabe todo. Y en alguna parte de tu cuerpo está esa respuesta que tú necesitas. Entonces lo que yo hago simplemente por medio de estas actividades es ayudarte a que se hagan más evidentes. Pero tú ya sabes todas las respuestas. Perfecto, Sofía. Sofía, y ahora, bueno, yo estoy pasando un duelo, perdí a un ser querido, pero creo, me creo capaz de poder superarlo, ¿no? Pero sin embargo, eso es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros creemos. ¿En qué momento, Sofía, yo debería hacer terapia? ¿En qué momento me puedo dar cuenta de que necesito terapia o que un ser querido mío que también está afectado por la muerte de este familiar también necesita acudir a terapia? ¿Cuáles son esos momentos claves para darnos cuenta de que necesitamos ayuda? Excelente pregunta. Yo te diría primero que hay algo que todos los seres humanos tenemos que recordar, y es que todos tenemos una habilidad innata que se llama resiliencia. Yo no sé, Alexander, si tú has escuchado esta palabra. Muchos de nosotros a veces la hemos escuchado, pero no entendemos bien a qué se refiere. Y la resiliencia, como te digo, es una habilidad innata que todos los seres humanos tenemos para hacerle frente a situaciones que son muy dolorosas o muy difíciles. Esta resiliencia hace que nosotros como seres humanos podamos estar encontrando todas las formas de sanar y de transitar por esos episodios hasta llegar del otro lado del camino, digamos. Sin embargo, ¿en qué momento buscar ayuda? Como yo te decía, en cualquier momento primero es válido para buscar ayuda porque lo que vamos a hacer es que este camino sea más fácil de transitar y siempre al estar acompañado se hace todo mucho más fácil que al transitarlo solo, ¿verdad? Eso por una parte y luego señales de que es tiempo de buscar ayuda que ya se vuelven un poquito más evidentes. Por ejemplo, cualquier forma o emoción que haga que de alguna forma paralicemos nuestra rutina diaria, que no podamos vivir nuestra vida de la forma en que la hemos vivido siempre. Es decir, si nos damos cuenta que estas emociones que están provocando en mi vida situaciones que ya no son funcionales en mis relaciones personales, en el trabajo, en mis finanzas, en todas las diferentes etapas de mi vida. Entonces, ahí es el momento de buscar ayuda. Es decir, no puedo con esto solo. Realmente necesito alguien que me ayude a aclarar y a ir despejando el camino. Bien, ahora, otra pregunta. Nosotros cuando decimos terapia generalmente lo llevamos al mundo de los adultos. ¿Toda persona de cualquier edad puede recibir una terapia? No sé, por ejemplo, si es lo mismo que un niño tenga una pérdida versus un adulto tenga una pérdida. ¿Cómo serían ahí las terapias? Todos pueden recibir un acompañamiento de por sí. Por ejemplo, te hablo nuevamente del tipo de acompañamiento que yo hago, porque existen diferentes tipos de terapia. Mis terapias son muy amorosas, muy respetuosas y sobre todo de contacto con el cuerpo. Entonces, a un niño le hace muy, muy bien el usar esa creatividad de la que yo te hablo en ese tipo de ejercicios para sacar las emociones que estás sintiendo. Los niños muchas veces no son capaces de expresar lo que están sintiendo porque no saben cómo describirlo o qué nombre ponerle. Y a veces para los adultos es difícil entender qué es lo que está sintiendo un niño o un adolescente frente a una pérdida o cualquier situación. Cuando usamos ejercicios de creatividad, de cuento, de pintura, de escritura, esos niños son capaces de expresar por medio de eso lo que están sintiendo. Y eso ayuda mucho también a los adultos a poder ayudarle mejor a ese niño. Perfecto, Sofía. ¿Algún aspecto que se nos esté escapando también a la hora de hablar sobre el manejo del duelo en terapia? Yo te diría que mencionaría un par de cosas que son las más importantes que por lo general se maneja en terapia o en el acompañamiento cuando alguien pasa por un duelo. Lo que yo he podido ver en la gran mayoría de mis clientes o pacientes es que existen dos cosas que aparte de las emociones que están asociadas con el duelo principal, como hablábamos la vez anterior, hay pérdidas secundarias. Entonces el duelo se trabaja con esas pérdidas secundarias. Perdí mi rol de cuidador, perdí mi rol de hijo, perdí mi rol de padre, de hermano, perdí mi seguridad económica, perdí mi visión del futuro. Pero todas esas pérdidas que vienen asociadas con la pérdida principal también hay que trabajarlas y también hay que aceptarlas y hacer que la persona las transite y vaya sanando poco a poco. Eso por uno. Y lo segundo, que es parte de lo que yo hago también y me enfoco muchísimo, es en la planificación integral de vida y de lo que queremos para no solo cuando moramos, sino también para el final de nuestra vida. Porque es importante planificar sin importar en qué edad estemos o en qué circunstancias estemos viviendo ahora. Yo siempre digo que el mayor regalo que le podemos dar a nuestros seres queridos es dejar las cosas en oro. Y yo te diría que por lo menos del 90 por ciento de los clientes con quienes trabajo en este acompañamiento sufren muchísimo. Y te digo que sufren porque aparte del dolor que sienten en sí como emociones, la carga de todos esos trámites, de todos esos posibles conflictos entre familia, de todo eso que conlleva arreglar todas las cosas cuando alguien fallece, es una carga muy, muy grande. Y eso hace que los duelos muchas veces se compliquen. Entonces, mi mayor consejo es trabajemos, aunque nos cueste, en dejar todo lo que podamos arreglado para evitar que nuestros seres queridos que quedan detrás tengan que cargar con ese peso. Bien, antes de pasar ya a nuestras preguntas finales también, hubo algo que me llamó la atención que dijiste pérdida de visión de futuro. Pero, ¿a qué te refieres con esta pérdida? ¿Y en qué momento se da esa pérdida? ¿Y cómo la manejas dentro de una terapia? Perdóname, Alexander, se cortó un poquito la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Claro, claro, claro. Gracias. Bien, estaba diciendo que escuché sobre la pérdida de visión, pérdida de visión de futuro. Me pareció interesante, me llamó mucho la atención. ¿Qué es, no es cierto, y cómo se maneja dentro de una terapia? La pérdida de la visión del futuro. Por ejemplo, si muere mi pareja y yo tenía toda esta visión de lo que el futuro iba a ser para mí. Y tenía planeado que iba a hacer esto y que iba a comprar una casa y que nos íbamos a ir de viaje y que tal vez íbamos a envejecer juntos, íbamos a ser abuelos. Toda esta visión que tenemos del futuro, de repente sufrimos de esa pérdida y absolutamente toda nuestra vida cambia. Y todo eso que pensábamos que iba a pasar en el futuro, empezamos a darnos cuenta que ya no va a pasar. Y es una pérdida muy importante porque significa que hay que reevaluar y resignificar todo eso que ya no va a ser. Interesante. O sea, sí es verdad, ¿no? Cuando uno pierde a un ser querido que es su compañero o compañera de vida, el futuro queda incierto, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué continúa? Ahora, ¿qué será de nosotros? Muy bien, Sofía. Para ir terminando también, yo quería preguntarte cuáles podrían ser esos tips o pequeños consejos que podamos hacer nosotros en casa antes de acudir a un profesional, ¿no? Porque muchas veces tratamos de ir a buscar a un profesional, ¿verdad? Pero siempre hay como que eso, ese algo que nos detiene, ¿no? Que es como que no, no vayas. No, ¿sabes qué? Espérate un poco más. No, ¿sabes qué? Sí lo podemos hacer solos. ¿Qué tips nos podrías dar? El primer tip es buscar una persona que realmente haga clic con quien va a buscar esa ayuda. ¿Por qué? Porque un terapeuta o un acompañante es igual que un médico. Si no existe química, si no existe esa conexión energética, puede que no funcione. Entonces, primero que nada, sentir que ese campo energético, que ese campo entre esas dos personas funciona y que hay una verdadera conexión. Lo siguiente es, si es que estoy pensando para hacerlo para mí y buscar un acompañamiento o una terapia para mí, es no procrastinar y saber cuándo es momento de hacerlo. La primera, el primer paso es decir, sí, no puedo con esto, solo necesito ayuda. Entonces, ir y buscar esa ayuda. Pero si lo haces para otros, qué sé yo, estoy viendo que mi mamá no se recupera de esta pérdida. No se, no le puedes obligar. Es decir, puedes recomendar y decirle, mamá, mira, he escuchado que hay esta persona o este tipo de acompañamiento que podría ser mucho bien. Pero ya depende de cada persona si quiere ir o no. No funciona ir obligado ni ir por cumplir con la familia. Yo he tenido casos que de familiares que han ido por complacer a su familia para que ya no le sigan diciendo más. O a veces obligados, como en el mismo caso de un niño adolescente y que no, no funciona. Entonces, claro que en niños adolescentes es diferente porque no tienen el poder voluntario de ir y decir quiero ir donde un terapeuta, como sucede con los adultos. Pero en general es saber que cada persona maneja su veloz y tiempo en su momento y que cuando esa persona sienta que necesita ayuda, pues entonces sí ponerse a la disposición, pero no obligarle ni presionarle para que lo haga antes. Perfecto. Muy bien, Sofía. En caso de que alguien que esté escuchando esta entrevista quiera contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden buscarme en redes sociales. Mi nombre en redes sociales es Libédula. Dula es el acompañante al final de la vida también. Como sabes, yo acompaño a pacientes terminales y al final de la vida y a sus familias. Libédula en Facebook y también en Instagram. Tengo página web y mi celular es del 099-241-3877. Perfecto. Qué importante es que sepamos estar acompañados de personas que sepan guiarnos en estos momentos difíciles de la vida que todos vamos a pasar en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier contexto. El tema es saberlos manejar, cómo manejarlos y con quién manejarlos. Bien, gracias Sofía por habernos acompañado. Gracias por explicarnos la importancia de la terapia dentro de lo que es un duelo. Duelos que a veces nos resulta muy complicado llevarlos, pero es más complicado cuando no buscamos ayuda, cuando no buscamos terapia, cuando creemos que los podemos resolver solos. Y ahí es donde necesitamos una Sofía en nuestra vida para que nos ayude a desenredar y desbloquear muchas emociones que tenemos. Gracias Sofía. Hasta una próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.